Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, bienvenidos a este su nuevo espacio informativo Darío TV Noticias. Una propuesta que nace gracias a la ejecución del licenciado Aníbal Tolullo, cuyo objetivo es mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en Nicaragua, pero también lo que ocurre en el resto del mundo. A través de ellos pretendemos mantener con ustedes una comunicación más fluida. Es por eso que les invitamos a dejarnos sus sugerencias en nuestras redes sociales a fin de que este proyecto camine de una mejor manera y que usted también se sienta informado. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestras informaciones. Telcor ordena el cierre de una emisora cristiana este jueves. Veamos en el siguiente reporte de qué emisora se trata. Metro Estéreo Rosa de Sarón es la emisora cristiana que Telcor cerró este jueves. La emisora leonesa operaba bajo la frecuencia 99.3, propiedad del pastor evangélico Pantaneo Mairena. El 1 de agosto del 2022, Telcor ordenó el cierre de ocho emisoras de radio pertenecientes a la Iglesia Católica que operaban en el norte de Nicaragua. El obispo Orlando Álvarez indicó que la policía había ocupado la casa parroquial de Cebajo en Matagalpa, desde donde transmitía una de las emisoras. Hasta el cierre de esta edición, los directores de la radio no se han pronunciado sobre el hecho. En Darío Noticias estaríamos dándole seguimiento a este tema. Continuando con más Colombia, este jueves extendió la propuesta de nacionalidad a todos los nicaragüenses que están siendo despatriados por el régimen de Daniel Ortega. Los detalles a continuación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este jueves 23 de febrero que el gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, decidió brindar la nacionalidad colombiana a todas las personas desterradas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Colombia es el tercer país de América del Sur que ofrece dar nacionalidad a las 317 personas que fueron despojadas arbitrariamente. De igual forma, Colombia pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja que solicite una autorización para visitar a las 35 personas que la dictadura mantiene detenidas, entre ellas Monseñor Orlando Álvarez, a quien condenaron a 26 años y cuatro meses de prisión. Cambiamos totalmente de temas porque crece con mayor fuerza los enfrentamientos que se están dando en estos momentos entre colonos y agentes de la policía nicaragüense. Veamos más detalles. Tres hermanos perdieron la vida este miércoles 22 de febrero en un intercambio de disparos con policías en la comunidad La Laguna, ubicada en el municipio de Ciudad Antigua, departamento de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua. Los civiles fallecidos son los hermanos Guerreros García, identificados como Moisés Uriel, de 24 años, Hamilton, de 20 años, y Junior Samuel, de 20 años. Así lo confirmó este jueves la policía de Nicaragua en la nota de prensa 03-2023. Mientras que este martes se conoció la muerte violenta del oficial de la policía de Nicaragua, Alexander Urbina, en el departamento de Ginoteca. El día miércoles se movilizó un equipo policial para recuperar el cadáver del oficial en el sector conocido como Siete Casas. La escritora nicaragüense Yoconda Belli anunció que aceptará la nacionalidad chilena que se le fue ofrecida tras ser declarada despateada de Nicaragua. Veamos los detalles a continuación. La escritora nicaragüense Yoconda Belli anunció este jueves que aceptará el ofrecimiento de la ciudadanía chilena sin que ello signifique una renuncia a la lucha por la democracia en Nicaragua y mucho menos a su derecho de ser nicaragüense. Belli es parte de los 317 nicaragüenses a los que Daniel Ortega despojó de su nacionalidad. Explicó a medios internacionales que sus profundos lazos con Chile la hizo tomar su decisión. Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile. En el siguiente bloque les vamos a dejar las noticias más importantes sobre el acontecer internacional a cargo de nuestros colegas y aliados de la Voz de América. Unos comicios generales en el año 2026 con la participación de toda la oposición es la propuesta del general en retiro Humberto Ortega para ponerle fin al conflicto en Nicaragua. El hermano del mandatario nicaragüense Daniel Ortega planteó la propuesta durante una entrevista con la cadena CNN. Unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde 2018 hasta ese momento. El planteamiento ha provocado reacciones entre los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. No puede haber una verdadera paz con ausencia de justicia. Para la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos antes de cualquier elección debe haber justicia para las víctimas de la violencia. Los violadores de derechos humanos deben ir a la cárcel. Cuando esto pase la historia de nuestro país cambiará. Estoy seguro de eso. Entonces tengo que condenar y no estar de acuerdo con la propuesta del general Ortega. Las elecciones tendrían que ser lo más pronto posible. La oposición por su parte considera que los comicios deben realizarse antes del año 2026, por considerar que las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, que le dieron un cuarto mandato a Daniel Ortega, fueron desconocidas por la Organización de Estados Americanos. Eso lo rechazamos de plano, porque en Nicaragua lo primero que tiene que haber es una absoluta liberación de todos los presos políticos. Tiene que haber una restitución de las libertades democráticas y el regreso seguro de los exiliados. Hace el momento, el presidente Daniel Ortega no se ha referido a la propuesta de su hermano Humberto Ortega. Donaldo Hernández, Voce América. Un año ya desde que Vladimir Putin lanzase sus tropas a conquistar Ucrania. Una operación que debía, que se concibió como algo rápido, de dos, tres, cuatro semanas a lo sumo, y en la que llevamos ya atascados un año de reloj. Y todo parece indicar que va a ir para mucho más largo. Este país, Rusia, ha cambiado mucho, dramáticamente y para peor, desde el comienzo de esta llamada Operación Militar Especial. La represión contra todos aquellos que se atrevieron en su momento a decir no a la guerra ha ido en aumento. Apenas quedan ya opositores libres o dentro del país, porque la mayoría están o bien en la cárcel o en el exilio. Tampoco quedan periodistas independientes. La gran mayoría de las redacciones independientes rusas han tenido que cerrar y están ahora sus periodistas. En el exilio la economía está afectada por las sanciones, aunque no está derribada Moscú saca pecho de que tras un año de duras sanciones contra su economía no han conseguido hundir la economía del país. Aunque todos los indicadores aseguran que los siguientes meses van a ser muy duros para este país. Ahora bien, se abre la pregunta de que ahora que el plan chino está sobre la mesa, un plan que es de facto que Rusia tendría que aceptar la rendición casi incondicional de su operación, ya que China ha propuesto, ni más ni menos, que Rusia abandone, incluida Crimea, todos los territorios que ocupa ilegalmente en Ucrania. Las imágenes de los expresos políticos nicaragüenses llegando a Estados Unidos tras ser liberados dieron la vuelta al mundo. Ahora, desde el exilio y tras ser declarados apátridas, conversamos en panorama con cuatro jóvenes excarcelados para saber qué piensan de la situación actual y el futuro de Nicaragua. ¿Nos acompañas? Gracias por habernos acompañado en este nuevo espacio informativo que, como les decía al inicio, es ejecutado gracias a la dirección del licenciado Aníbal Toruño, cuyo objetivo es mantener a la población nicaragüense y el resto del planeta que también nos sigue de cerca, lo que acontece en Nicaragua en este momento. A la vez, también queremos que ustedes sean partícipes de lo que está pasando en Nicaragua. Recordemos que son acontecimientos históricos que no podrán ser borrados de nuestras memorias y de esta manera les estamos ofreciendo este medio de comunicación para que usted comente, usted se identifique y usted también colabore. Envíenos videos, envíenos historias que ustedes quieren que nosotros reconstruyamos de esta manera. Poder construir una nueva sociedad nicaragüense y poder también ser referentes a nivel internacional. Les despido de ustedes y les invito a la vez a que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche en Darío TV Noticias.